No, no, tiene una infección, pero... ¿Qué es la infección? Yo no tengo miedo, ni asco, yo trabajo con él cinco años. Es que tiene una infección, le está botando secreciones. ¿Qué pute? A mí no me pega. Trata, bueno, de una de las personas que es animalista, ¿no? Y que ella dice que tiene algunos perritos adentro, pero el personal de Cedes ha verificado que en el interior existen dos perritos fallecidos y dos perritos en estado de salud lamentable. Entonces lo que estamos instruyendo, y la señora está accediendo a que ingresen al domicilio para que evacúen a los dos perritos fallecidos y a los dos perritos enfermos y evacuarlos al lugar donde corresponde a zoonosis para hacer los laboratorios correspondientes. Ahí está. Me juro por eso, don Ernesto, he entrado el de cojones, no son los perritos. Yo tengo las fotos de todos los perritos. No, yo no sabemos cuándo entrar, cuándo ha salido. No soy. Es que la señora no da comida, poquito en balde hace llegar, y entre ellos los perros peleando, así se matan. Y tres de la mañana la señora viene a alimentar. De dos días así aparece ella. ¿No viene seguido a dar las comidas? No viene, no le da ni agua, nada. Por eso a mi patio traspasa el perro, sale y de este canaleta tiene que tomar agua el perro. Así toma. Por eso tengo yo fotitos también que he sacado. Cada que vengo, don Ernesto, eso está en el piso. O bien caído o bien paradito. Cuando está caído yo asumo que el perro ha hecho caer. Ha ingresado mi char, que se la ha comido el perro, el 10 de octubre se la ha comido. Y la señora con su boca me ha pagado, más de 10 veces me ha pagado. Hasta el 15 de noviembre tenía que pagar, pero nunca me ha pagado ella. Es muy agresiva la señora de todos, me ha insultado a mí. Y al dueño no le conozco yo de aquí lado, no sé quién será. Ella también se ha debido alquilar, ¿no ve? Entonces yo le he dicho a la señora, haz tu pared, así no me van a molestar a mí los perros. A mi cocina se entra en mi techo, corretea. Justamente para esta madrugada se ha entrado también un perro en mi techo, estaba de ahí la embajada. No limpia el baño también de los perros, nada la señora. Y cuando hace sol fuerte el olor me viene a mí. A mí es lo que los perros me hacen senegar, no a ella. Ella aquí le deja listos babs, ¿no ve? Entonces de comida está aullando el perro todo eso.